Cristina Pérez de La Sexta pregunta cuándo se ha informado al Partido Socialista de esta propuesta y además pregunta también si usted también cree que hay que naturalizar la crítica y el insulto a los periodistas en redes sociales. Respecto a la primera pregunta a lo largo de esta mañana, he informado a la portavoz del Grupo Socialista y respecto de la segunda pregunta, si me permiten, estamos hablando de medidas hoy que afectan a la vida de cientos de miles de personas que viven en España. Estoy a disposición de cualquier medio, de cualquier profesional de periodismo que me quiera preguntar por el tema que sea a través de mi equipo de prensa y no tengo ningún problema con posterioridad a contestar a cualquier tipo de preguntas pero si me permiten hoy voy a hablar de estas medidas que creo que por respeto a la gente a las que podrían cambiarle la vida para mejor, creo que es lo que toca hacer hoy. Ya por último terminamos con Marisa Cruz del Mundo. Pregunta, ¿han decidido ya cuándo van a registrar la petición de crear una comisión de investigación sobre espionaje y cloacas? ¿A quiénes piensan llamar a comparecer? ¿Incluyen en su lista al propio Pablo Iglesias y a Dina Busselham? Y sobre todo, ¿tienen ustedes acordado con el PSOE su apoyo imprescindible para sacar adelante esta comisión? Aquí brevemente simplemente decir que estamos trabajando en el asunto para que queden claro que el compromiso que hemos manifestado públicamente, pues estamos trabajando en esa comisión pero de nuevo no voy a entrar en los detalles por los motivos que he comentado ya ampliamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.